Estaba viendo cómo prepararme el global de hoy para que la gente lo entienda. Estoy utilizando un Google, un mapa, que quería decir, perdón, que no tiene nada que ver con Google. Es todo lo contrario. Es un mapa, es como un wiki. Es decir, que lo hace la gente, lo cartografía la gente y es, como decía, es todo lo contrario a Google. Google es una multinacional y el OpenStreetMap es sencillamente obra de la humanidad, de la gente, de personas que colaboran y que hacen un mapa. Como decía, estoy preparándome por si me sale ahora alguno de las islas. Sabéis que yo le tengo pánico a las islas y simplemente estoy viendo cómo me las estudio. Vale, los sants están... Mira, fijaos, una forma de estudiar sería los sants, los santos y las santas, estarían bajo. Mientras que los países que empiezan con la A, Menguila, Antigua y Barbuda, estarían ahí. Si nos vamos al Pacífico... Aquí esta es otra de mis pesadillas. Pues vemos que Papua Nueva Guinea, Papua New Guinea... Parece ser que está escrito con la lengua de ese país. Es igual que aquí está en chino, ¿no? En japonés. En fin, no voy a hacerlo más largo. Aquí ya es un poco más lío porque, bueno, si ponen Samoa, Tonga... Todos estos países que debería saberme, pero no me sé. No sé si os habéis dado cuenta. Hoy estoy hablando un poco como Pablo Iglesias, ¿no? O sea, me hace mucha gracia cuando Pablo Iglesias habla en la radio. Que hace todo esto, ¿no? Hace como que traga saliva. Se le nota como traga saliva. Se le nota como intenta explicar las cosas. Cuando se pone serio, pues hace estas cosas. Yo cuando... Y hace mucho esto, ¿no? Es como que corta una frase y luego la retoma. Por ejemplo, yo cuando... Cuando tenía vuestra edad... Aquí estoy hablando a... A mi alumnado de... Primero de la ESO y segundo de la ESO. Era, bueno, imitando. Imitando a algún profesor, imitando a personajes famosos. Y, bueno, algo se me ha quedado. Entonces, pues bueno, hoy voy a hablar como Pablo Iglesias. Vamos a poner Nigeria. A ver qué tal. Bueno, parece ser que no. Evidentemente no está por aquí. No está en el continente... En el continente africano. Y nos vamos a ir más hacia... Vamos a irnos a América, por ejemplo. Bolivia, por ejemplo. Bolivia. No, tampoco. Uy, cuidado. Vale, si no está por aquí... Europa. Y ahí entonces... Vamos a probar Finlandia. Finland. Bueno. Algo es algo. Podría ser... Lituania. No. Nos estamos alejando. De acuerdo. Noruega. No, un momento. A ver. ¿Cuántos kilómetros? 2.000 kilómetros. Son muchos kilómetros. Reino Unido, quizás. No, Irlanda. ¿Será Irlanda? No. Seguir así un poco... ¿Cuántos kilómetros está? 2.000. Y Polonia es lo mismo a 2.000. Entonces tenemos que hacer como una triangulación. Podría ser Suiza. Switzerland. Irlanda. No. ¿Esto qué es? Está también a 2.000 kilómetros. Entonces si esto está a 2.000 kilómetros... Está 2.000 kilómetros... Tiene que estar por aquí. Alemania. No, Alemania no. Dinamarca. Estoy muy perdido. Sigue estando... Ah, no, claro. Es que pone... Vale, otra vez. Hola, soy yo. La frontera está más... Entonces... A ver. Pues vamos a probar con... Bulgaria, por ejemplo. Estaba un poco lento. Lo que está claro es que... Está por aquí. Está a 2.000 kilómetros. Aquí ya es Siria. Ya me estoy liando aquí, eh. Hoy no estoy teniendo mi día, eh. Hoy no es mi día. A ver si... Algún día igual hasta lo explico. Pero hoy no es mi día. No, pero... A ver. Si este estaba como a 2.000 kilómetros y sigue estando a 2.000 kilómetros... Ah, entonces Islandia. ¿Será Islandia? Un poquito más cerca, ¿no? A 1.650 kilómetros. Teniendo en cuenta que... Pero, a ver. Canadá no será. Reino Unido no puede ser. Y estos son países. Estos son todos países, eh. Están 1.150 kilómetros. Canadá no creo que sea. Y si lo es, pues... Será una sorpresa. Esto va muy lento. Sí. 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 Y era Canadá. Vale. Es que... A ver. Esto va muy lento porque... Lo tengo cargando. A ver. Esto. A ver si lo descargo. A ver. Voy a descargar. A ver. Bueno. Vamos a poner otra vez aquí. Esto. Vale. Canadá. Canadá. A ver si lo metemos aquí. Que nos vuelva a salir todo. Pues eso. Que hoy he tenido un día muy raro. Algún día lo contaré. No es que me haya pasado nada especial. Bueno. Ha salido. A ver si carga. Que parece que tarda un poco en cargarse hoy. No sé exactamente por qué. Bueno. Vamos al burle. Mejor. No sé si es por internet. Madre mía. Pues nada. Japón. Bien. Bueno. El día al final se arregla. Es decir. Estoy empezando a ver. A ver. No. A leer. A leer. El anime original en castellano de Dragon Ball. Mi idea es leérmelos todos. Que los he encontrado en plan pirata. Pero. Bueno. Ya veremos. Pero bueno. Esto es Japón. Evidentemente. ¿Vale? Pues ya está. Hoy. Hoy no. Hoy no entro. Hoy. Bueno. En el OpenStreetMaps. Al final. Pues. Estaba. Estaba por aquí. Estaba. Vale. Pues. Lo hemos visto antes. ¿Eh? Japón. Que está escrito. Es así. La forma en que se escribe en Japón. Es esto. De aquí. Bueno. Es que no. No se ve más grande. Es esto. Esto de aquí. Esto de aquí sería Japón. Y bueno. Y el globo. Pues. Es Canadá. ¿Vale? Hoy. Sí que me he liado bastante. Pero. Claro. Yo decía. Está. No. Es que claro. Fijaos que el globo terráqueo. Aquí las distancias son mucho más cortas. Es una cosa que. Que no había caído. Pero. Claro. La distancia de Islandia a Canadá. Son apenas. 1.600 kilómetros. Es decir. Que. Bueno. Sería un poco la distancia. Pues. Sería a lo mejor entre. Sevilla. Burdeos. O por ahí. Pues igual. Sí que son los 1.600 kilómetros. O por ahí. Pero bueno. Digamos que. Aquí las distancias son mucho más cortas. Y. Pensad que. Está todo así. Pues. Como que. Parece que sea mucho más. ¿No? Sobre todo en un globo. Perdón. En un. En un. En un mapa. Digamos. En un globo. En un globo. Parece menos. ¿No? Pero fijaos que aquí. Pues. Sí. Sí que parece. ¿No? Que es una distancia. Pero en realidad. Aquí hablamos de la frontera. ¿Vale? La frontera sería. Pues aquí. Con la península del Labrador. Y todo esto. Bueno. Ya. Me paro. Porque hoy. Hoy no tengo mi día. Y nada. Venga. Ánimo. Hasta luego. Que vaya bien.